Si señor Sobre las aguas del mar caminaba el Nazareno Pedro le dice a Jesús que maravilla tan grande Si no me daras la fe contigo iré caminando Si no me daras la fe contigo iré caminando Gózala, gózala, apayú Gózala, gózala, gózala Sobre las aguas del mar caminaba el Nazareno Sobre las aguas del mar caminaba el Nazareno Pedro le dice a Jesús que maravilla tan grande Si no me daras la fe contigo iré caminando Si no me daras la fe contigo iré caminando ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Y de nueva cuenta, para todos mis hermanos, Cristo te salva Yo todos los días me gozo, porque tengo a Cristo Yo todos los días me gozo, con mi Jesucristo Tengo paz en mi corazón, porque tengo a Cristo Y por eso al cielo yo voy, con mi Jesucristo Yo todos los días me gozo, porque tengo a Cristo Yo todos los días me gozo, con mi Jesucristo Tengo paz en mi corazón, porque tengo a Cristo Y por eso al cielo yo voy, con mi Jesucristo Ven hermano, alaba mi Señor, a mi Jesucristo Dale toda gloria, ven y alaba y canta con amor No te tardes, ven y alaba mi Señor, con todo tu corazón Y canta con amor, porque Él es tu salvador Y alaba mi Señor, con todo tu corazón Y canta con amor, porque Él es tu salvador Y va para nuestros hermanos de Veracruz Ven hermano, alaba mi Señor, a mi Jesucristo Dale toda gloria, ven y alaba y canta con amor No te tardes, ven y alaba mi Señor, con todo tu corazón Y canta con amor, porque Él es tu salvador Y alaba mi Señor, con todo tu corazón Y canta con amor, porque Él es tu salvador Gózala, roca firme, la trinitaria, Chapa Y te alabamos Señor, Señor, Señor Te alabamos, te alabamos Y esto es, recordando a nuestro hermano José Manuel Guzmán Como un pequeño homenaje Con Cristo ¡Veis palmas! Cuando tengo tanta lucha y la carne es pesada Glorifico a mi Señor, porque me da la paz Con su mano me sostiene, su palabra me tala del corazón Siempre alegre debo estar Porque siempre me contesta Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Y te alabamos Señor Y te digo ¡Avanza Ciervito! Cuando tengo tanta lucha y la carne es pesada Glorifico a mi Señor, porque me da la paz Con su mano me sostiene, su palabra me tala del corazón Siempre alegre debo estar Porque siempre me contesta Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Oye, oye ¿Quiénes están tocando ahí? Muchachos 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 Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Y así los amos Con nuestro Señor Jesucristo ¡Cállate! ¡Pero pégale duro, chido! ¡Cállate! 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 Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Si camino de tu mano siempre Confesas debo tener en Él Vestirme de la armadura De la armadura de la fe Y nos vamos, pero regresamos Y nos vamos, pero regresamos Música Se ha llegado a pensar, por qué tanto dolor, tristezas Ha llegado a presenciar No olvides, que aquí tienes que luchar por una vida Vida sobrenatural en Jesús Es que no somos de aquí, por eso este mundo vivo Me hace vivir como un extraño Para llegar al final, dices que tu piel se verá Aunque duro sea el camino Fuerzas en que encontré Nunca me separaré No, no, no Y te alabamos Jesús Y esto es para ti, mi Señor Jesucristo Música Que hermoso es El amor que nos da Grandezas Todo fue creado por él No teme más Alegra a tu corazón Que él contigo está Para tu vida feliz Es que no somos de aquí, por eso este mundo Me hace vivir como un extraño Para llegar al final Para llegar al final Dices que tu piel se verá Aunque duro sea el camino Fuerzas en que encontré Nunca me separaré No, no, no No, no, no Música Música ¡Vaya, Kikso! Porque no somos tan, por eso este mundo Me hace vivir como un extraño Para llegar al final, si es que te se vea Aunque duro sea el camino Porque no somos tan, por eso este mundo Me hace vivir como un extraño Para llegar al final, si es que te se vea Aunque duro sea el camino Fuerzas en ti encontré Nunca me separaré No, no, no Que suele, que suele la canción, curinito Y nuevamente para ti, Cristo ¡Te salva! Todas las mañanas yo le canto a Dios Por darme la vida y también su perdón Todas las mañanas yo le canto a Dios Por darme la vida y también su perdón Por eso te digo en esta canción Abriendo tu boca dale gloria a Dios Por eso te digo en esta canción Abriendo tu boca dale gloria a Dios Y esto va para todos los hermanos de la costa ¡Adiós! Levantando las manos Dando una vueltecita Y todos aplaudiendo Así se alaba a Dios Todo mundo saltando Dile cuánto lo amas Y todos aplaudiendo Así se alaba a Dios Alabale 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 Di corazón Alabale 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 De corazón Y ese pianito Wilmito Que se sienta Levantando las manos, dando una vueltecita Y todos aplaudiendo, así se alaba Dios Todo mundo saltando, dile cuanto lo amas Y todos aplaudiendo, así se alaba Dios Alábales, 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 alábales De corazón Alábales, 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 alábales De corazón Viernas congas Dale, chay, dale, chay ¿Y quiénes están tocando el pan? Mis hermanos, mis hermanos, esos mis hermanos Yo que voy a ir Alábale, 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 alábale De corazón Alábale, 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 alábale De corazón Cristo te salva Amelo aquel día ver tu sonrisa Tu grande lumbrera que dio luz a mi vida El hombre que llora desquedó en el pasado Quedó olvidado Amelo aquel día ver tu sonrisa Tu grande lumbrera que dio luz a mi vida El hombre que llora desquedó en el pasado Quedó olvidado He caminado y andado buscando tu perdón Por lo que he sido bandido sin alma y corazón El lado amargo he probado sin tener ningún sabor Hasta que llegaste tú Deseo verte, abrazarte, darte gracias Señor Eres presencia, Dios fuerte, eres el gran yo soy Estar un día postrado Quiero recibir mi galardón pidiendo de ti ¡Gracias! 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 He caminado y andado buscando tu perdón Por lo que he sido bandido sin alma y corazón El lado amargo he probado sin tener ningún sabor Hasta que llegaste tú Deseo verte, abrazarte, darte gracias Señor Eres presencia, Dios fuerte, eres el gran yo soy Estar un día postrado Estar un día postrado Recibir mi galardón pidiendo de ti Y a pasar con Cristo Esperando cuando llegue ese momento Donde fieles gozarán de su amor En el cielo no habrá llanto ni amargura Que en la vida donde quiera encontrarás No pierdas tu tiempo en las cosas malas En la vida donde quiera encontrarás Soy Cristo que te ofrece vida eterna Si lo aceptas en tu vida en verdad Esperando cuando llegue ese momento Donde fieles gozarán de su amor En el cielo no habrá llanto ni amargura Que en la vida donde quiera encontrarás Donde tarde más gente espera ya Por tu alma si tú quieres en verdad Donde tarde más gente espera ya Por tu alma si tú quieres en verdad Y un saludo para el ingeniero Así ves, no lejos Y dónde estarás, y dónde estarás Si te niegas a aceptar al Dios de amor Es por ti, yo, es por ti Solo con lo que te hiciste la verdad Y hasta con lo que te ganó Y dónde estarás, y dónde estarás Si te niegas a aceptar al Dios de amor Es por ti, yo, es por ti Solo con lo que te hiciste la verdad Y dónde estarás, y dónde estarás Si te niegas a aceptar al Dios de amor Es por ti, yo, es por ti Solo con lo que te hiciste la verdad A gozar, mi hermano, vete, vamos a gozar A gozar, mi hermano, vete, vamos a gozar Y seguimos gozar Y seguimos gozando Con Cristo, con Cristo Salva, salva Nunca no seas triste, vete conmigo Deja las penas y el dolor al olvido Costa que goza con los hermanos Y juntos alabemos al Dios amado A Jesucristo con mucho amor Hoy le dedico a esta linda canción Hoy le dedico a esta linda canción Que merece la adoración Y juntos alabemos a una voz Esto es tuyo Don Guzmán Yo no sé triste, vete conmigo A las penas y al dolor al olvido Costa que goza con los hermanos Y juntos alabemos al Dios amado A Jesucristo con mucho amor Hoy le dedico a esta linda canción Que merece la adoración Y juntos alabemos a una voz A gozar, mi hermano, vete, vamos a gozar A gozar, mi hermano, vete, vamos a gozar Gózate, apayú Y te alabamos, señor Pero pégale duro, chino Ya no sé triste, vete conmigo Deja las penas y el dolor al olvido Costa que goza con los hermanos Y juntos alabemos al Dios amado Y en Colún Quintana Roo Alábales, hermano Armando Pech Rosa ¡Gracias! ¡Gracias! A gozar, mi hermano, vete, vamos a gozar 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 Gracias.